la vida te golpeará entre los ojos saldrá de la nada te dejará sin aliento va a ser muy desafiante siempre que decidas que quieres crecer cuando decidas que quieres ir a otro nivel todo el infierno se desatará sabemos que la vida es dura y sabemos que habrá dolor la vida es así habrá momentos en los que no vas a creer en ti mismo los momentos difíciles van a llegar pero no han venido para quedarse han venido para pasar puede que incluso sientas que ya no hay esperanza pero sabes que no importa sigue luchando lo que no te mata te hace más fuerte pero eso no sucede por sí solo tienes que elegir hacerte más fuerte sigue luchando sigue adelante y no te rindas sabes que la vida no se acaba y que el juego no se detiene solo porque estás pasando por un mal momento la lucha no se acaba solo porque he fallado el primer asalto el juego no está perdido lucha con un enfoque esta no es la primera vez que lloras esta no es la primera vez que no viste un camino preciso esta no es la primera vez que te lastimaron esta no es la primera vez que se te rompió el corazón esta no es la primera vez que no tiene suficiente tienes que aprender a enfrentarte a ti mismo tu mente va a decir que estás cansado cuando realmente no estás cansado va a decir que no puedes hacerlo te llenará de miedo así que tienes que vigilar ese aspecto y cuando veas que está ocurriendo tienes que enfrentarte a ella y decir voy a hacer esto de todos modos tengo miedo pero tengo miedo de no hacerlo y no voy a dejar que me lo impidan cuanto más trabajo más suerte tengo tengo un deseo ardiente de ser excelente me encanta lo que hago está en mi adn a las 4 de la mañana me levanto y trabajo en mi oficio porque lo amo me encanta amate lo suficiente sea honesto contigo mismo no te mientas en el proceso vas a descubrir algunas fortalezas no desarrolladas cambia tu vida tienes que decir sabes que voy a hacer ejercicio voy a cambiarlo voy a hacer lo que tengo que hacer voy a conseguir una nueva habilidad voy a empezar un negocio voy a hacer algo tienes que hacer algo para cambiar tu vida para ser feliz podemos cambiar nuestra vida y hacerlo coincidir con nuestro proyecto el hecho de que no seas feliz no tiene nada que ver con lo que tienes o no tienes el hecho de que no seas feliz es que tu vida no coincide con la forma en que crees que debe ser cuida tu disciplina y construye sobre esa base puedes hacerte más sabio más fuerte y mejor regresa a casa con más ideas de las que viniste hazte más fuerte puedes desarrollar el músculo del coraje puedes desarrollar el músculo de la inspiración puedes desarrollar el músculo de la dedicación puedes hacerte más fuerte la clave no es desear un invierno mejor la clave es desear más fuerza más sabiduría más valor y tienes que aprender no sólo a alimentar tus valores tienes que aprender a luchar contra tus enemigos lo que sea que te amenace te pido que le devuelvas la amenaza ocúpate de tu responsabilidad aprende a dominar tu mentalidad porque si no lo dominas nunca vas a llegar a tus objetivos así que lo primero que quiero que hagas es escribir qué es lo que realmente te está frenando porque no estás tomando acción hacia alguno de tus objetivos son tus miedos ansiedades miedo al éxito miedo al fracaso escríbelo y pregúntate esto es real es imaginado es una probabilidad o es una posibilidad pregúntate eso tu mente cuando sales de tu zona de confort hace todo lo posible para huir luchar congelar o combatir ese sentimiento pero cuando aprendes a cambiar tu mentalidad de reconocer lo que te requiere empiezas a activar una parte diferente de tu mente que te empieza a dar soluciones de cómo enfrentar el miedo de cómo enfrentar las posibles consecuencias negativas así que empieza a tomar acción y lo que sucede es que tu mente comienza a pensar en las formas que usted puede realmente tomar la acción y hacerlo más efectivo más fácil y mejor empieza a cambiar lo que ves empieza a cambiar tu vibración y ahora empiezas a tener mucho más control de tus metas de tus estrategias y planes y tu mente te hará conseguir que te pongas en acción cambia tu mentalidad y cambiarás tu vida